Hola a todos, hoy te quiero enseñar 55 frases que parecen simples pero son muy poderosas porque vas a poder usarlas en la vida cotidiana, vas a escucharlas en canciones, películas, por las calles, etc. Yo recomiendo que escribas las frases que no sabías o si eres un poco flojo para estudiar como yo, puedes escucharlas varias veces y intenta repetirlas en voz alta. Si quieres más lecciones como esta, avísame en los comentarios y ya, empecemos. I need to get going. Tengo que irme. Debo irme. I must be off. 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 ¿Cómo te va? Que vas a escuchar mucho, how's life treating you? Ah, same old, same old. Es decir, lo mismo de siempre. Couldn't be better. Thank you in advance. Thank you in advance. ¿Te entendí bien? Did I get it right? Si quieres decir, no lo tomes al pecho. Ok. Don't take it to heart. Don't take it to heart. Don't take it to heart. I didn't catch your name. Literalmente ahí como no agarré tu nombre o no escuché bien tu nombre. I didn't catch your name. 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 Fingers crossed. Fingers crossed. Eso lo explica. Ahora todo queda claro. Puedes decir, that explains it. Estaré contigo en un minuto. I'll be with you in a minute. Si este video te cuesta un poco y quieres empezar con un curso comprensivo gratis, el curso más comprensivo que hay aquí por YouTube, voy a dejar el enlace aquí para mi curso acá. También ahí puedes bajar un e-book y audio 100% gratis. También enlace en el primer comentario. Rest assured. 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 Drive safe. Conduce con cuidado. Drive safe. 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 ¿Vienes? Que es simplemente you coming. You coming? 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 I'll take it. Me lo llevo. I'll take it. I'll take it, 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 I'll take it. May I speak with you? Puedo hablar contigo? May I speak with you? 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 ¿Cómo es? ¿Qué tal es? ¿No? Dime más. Me da igual. I couldn't care less. ¿En serio? ¿Es así? ¿Is that so? Es tu decisión. Puede decir, it's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you, it's up to you. It's up to you, it's up to you. Sounds good to me, Suena Bien para mi. No me suena para nada It doesn't ring a bell 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 Me siento triste. I feel blue. Just a matter of time. Es cuestión de tiempo. Don't sweat it. Pero quiere decir no te preocupes. Don't sweat it. Don't sweat it. Tough luck. Mala suerte. Tough luck. 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 There's no hurry. No hay prisa. There's no hurry. 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 I guess so. Supongo que si. Yeah, I guess so. I'm glad you like it. Me alegro de que te guste. I don't mind. 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 I do mind. I do mind. Let me think about it. Déjame pensar en eso. Let me think about it. 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 How's work going? 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 ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cuánto tarda? ¿How long does it take? ¿How long does it take? What ever What ever Whatever 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 Easy 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 Easy. Will do. Will do. Santo cielo en inglés? Holy cow. 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 Yeah, right. 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 Intentalo. Try it. Try it. Try it. Try it. Try it. Try it. Basta. Para. Knock it off. Dig in 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 Oops, sorry 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 LIV OOPS, SORRY LIV NO COMMENT 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 NO CAN DO 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 Probably not 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 No. Si. 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 K. Si. 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 Si ¿Qué más es nuevo? Si quieres saber las 100 palabras de slang de jerga más usadas en los Estados Unidos, deberías ver este video que hice para ti. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, tienes varias opciones. Tenemos entrenamientos 100% gratis y cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Todos los enlaces en la descripción y en el primer comentario de este video. Como siempre, gracias por compartir tu tiempo conmigo. Yo sé que tú tienes muchas cosas por hacer. Y good job por seguir estudiando inglés así. Y ya, hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.